Mi bebé nació de 32 semanas, motivo que se me rompió la membrana, temprano, ella nació con problemas de pulmoncito, gracias a que la intervinieron a tiempo, también con una hemorragia intracranial, gracias a Dios también ya va desapareciendo con su tratamiento. ¿Y tienes que venir aquí? Un día sí, un día no, a veces no puedo venir porque no tengo el pasaje, tuve que vender mi celular para poder hacerle uno de los estudios que le indicaron. Yo soy Pamela, estos son mis dos bebés, mis dos bebidos, Geraly y Geraly, ellos nacieron de 30 semanas, la niña tiene problemas cardíacos, el bebé hasta ahora gracias a Dios está bien, nosotros venimos de San José de Ocoa. ¿Con qué peso nacieron? Con 3 libras y ya el niño tiene 9 libras, la niña tiene 6. Y lamentablemente hemos tenido que dejar todo para poder sacarlo a ellos adelante. No todo el mundo me ayuda, por eso hemos dejado todos los otros dos hijos porque no tenemos quienes ayudan. Sí, tengo mi propia volvería, tuve que dejarla porque mis niños primero que todo, gracias a Dios. Mi nombre es Geraly Rebeca Santos, soy madre de un bebé canguro, debo de tenerlo aquí en la fajita porque los bebés canguro sufren lo que es apnea, se les olvida a veces respirar y con, según lo tengo ahí pegadito, al corazón mío latir lo impulsa a que él siga respirando. A él se mantiene calientito y con mi calor también lo impulsa a crecer y a seguir desarrollando. Nació de 3, de casi 4 libras, en el proceso de que duró casi un mes interno se rebajó a 3 libras. ¿Y cuántas semanas tenía el embarazo? 30 semanas. Y ahora ya mi bebecito tiene 3 libras y media. Tengo que traerlo 3 veces a la semana y los 2 días que son libres tengo que cogerlo para checarle la vista, el corazón, el cuido de los oídos, tía, se puede checarle todos sus órganos. ¿Tú tienes otros hijos? No, madre primer. Vengo de Palenque San Cristóbal, ella es Naila, nació de 28 semanas, quiso nacer antes de tiempo y aquí estamos luchando, la situación a veces se pone difícil porque los insumos se nos acaban, no solamente a mí sino a todas y la situación se nos torna difícil pero gracias a Dios que estamos saliendo adelante, gracias a la doctora Turquerque y el programa Mamá Kankuro, el cual tiene sus necesidades pero que gracias a la voluntad y el esfuerzo que ella pone, estamos saliendo adelante. Yo estaba en televisión y está hasta ahora con ese vestido tan bello. Esta es Naila, la que ustedes acaban de ver ahí, eso fue en mayo, Naila tenía apenas 2 meses en ese momento, la edad de vida cronológica son 9 meses pero en realidad... La corregida son 6 meses. Seis meses, en algún momento se nivelan con los demás niños, ¿verdad? ¿Suele ocurrir en qué momento de la vida, doctor? ¿En qué momento suele que ya están igual que el resto de los niños? Ya después de los 6 meses generalmente ya ellos equilibran con otros bebés. ¿Con otros bebés? Ok. Yo pensé que me estaba escuchando. Bueno, ella es Claribel Rodríguez, mamá canguro que estuvo en el programa del Robert Ricabral y aquí tenemos a Eridania Suero quien está cangureando. Ay, Naila, ahora que tú estás tan linda, te vas a poner a llorar, Naila. ¿Qué tú quieres? Toma, toma, toma. Mira, Naila, toma, toma, mira. Venga a ver, toma. Ay, los dinosaurios. Así que... Mira, Clara, mira, 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 mira. Las luces. Mira, 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 mira. Ay, Naila, va... Ay, no, Naila no va a poder seguir en televisión. No, 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 no. Clar, y cálmala, cálmala y vuelve. Ve a ver si ya se calma. Que queremos tus testimonios. Ya, ya, ya. Y tenemos a ti. Tenemos con nosotros a Eridania Suero. Ella es mamá de una bebé canguro, de un bebé, Joel, que nació con 32 semanas y 3 lindas. A ver, cuéntame, ¿hace cuánto tiempo? Hace dos meses ya. Hace dos meses. ¿Y tú llevas dos meses con tu bebé? O sea, después que salió de la incubadora, ¿cuánto tiempo estuvo en el hospital? Duró ocho días en la incubadora, donde nació. Después duró 18 días internos en el roberrío. ¿Qué pasó? ¿Cuántas semanas de embarazo tenías? Tenía 32 semanas. ¿Qué te pasó a ti? Me dio preeclampsia. Preeclampsia. Y desde entonces tú estás con el bebécito aquí. Señores, he hecho una cosita que si ustedes lo ven, dicen, no, no es posible, no es posible. ¿Cuántas libras pesó él? Él pesó dos, tres libras, por gracia. ¿Y ahora cuántas tienes? Ahora tienes cinco y media. Cinco y media, ya ese hombre está casi del otro lado. Ya está del otro lado. Ya ese hombre casi te está pidiendo salir de la faja. Tú has aprendido mucho, has compartido con muchas otras madres. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 17 años. 17 años. ¿Es tu primer adolescente? Primer adolescente. Sabes ya que el embarazo adolescente es una de las causas en el caso de preeclampsia. ¿Ocurre mucho con las adolescentes la preeclampsia? Sí, sí. Es una población de altos riesgos realmente para trasornos hipertensivos. Es que es increíble porque es que no. No es que 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 no es que. El organismo no está ni física ni físico ni emocional ni endocrinológicamente está adaptado para llevar una nueva vida que no venga con algún tipo de enfermedad. Me imagino que estar tanto tiempo con el bebé pegado al cuerpo va creando también un vínculo afectivo, el vínculo emocional, el vínculo emocional con el bebé. Y fíjense que dice la Organización Mundial de la Salud que el 75% de los bebés prematuros se salvan con medidas sencillas y de bajo costo. Y el gol estándar de los cuidados de buena práctica es justamente el método mamacanguro. Y lo otro es el uso de esteroides antenatales y es parte de lo que nosotros queremos llevar a la conciencia de todos los médicos obstetras principalmente es que no se quede una sola mamá con amenaza de parto prematuro sin recibir esteroides antenatales. Son medicamentos que salen a menos de un dólar, entonces con eso prevenimos, disminuimos incidencia de síndrome de distrés respiratorio y de trastornos neurológicos. Vamos a apoyar a toda la población, ellos están haciendo llamados a los medios de comunicación y a la población para que creen conciencia de cómo se puede prevenir. Si usted en su familia tiene una embarazada o conoce alguna embarazada que sea muy joven que la haga ir a los controles prenatales. Y entender que las adolescentes no están en condiciones de quedar embarazadas. Que si una adolescente empieza una relación sexual, usted es su mamá y usted sabe lo que está haciendo su hija. Que se cuide. Que se planifique. Que se planifique. Que vaya a un ecólogo para prevenir enfermedades. Que no crean que porque se van a convertir en madres, van a ser más felices o van a tener el hogar que no han tenido o van a tener, porque a veces pasa que no están preparados. Que el cuerpo de un adolescente, aunque por fuera parezca, no está preparado todavía para esto. Como el caso de Eridania. Eridania, ¿verdad? Sí. Eridania. Eridania, ¿ustedes qué necesitan, Claribel? Tú tuviste que dejar a la idea por ahí. Exacto. ¿Qué necesitan ustedes? Yo quiero que salga una cuenta en el Robert Cabral, programa Mamá Canguro. ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son las cosas que ustedes necesitan? Bueno, nosotros necesitamos de todo. Porque es la realidad. Como ya ustedes pudieron ver, son madres de diferentes sitios, ¿verdad? Del país que se dan cita. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Dependiendo de lo que requiere. Son viajes del interior a la capital. Con el bebecito. Yo voy un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Y si no hubiera sido por ese programa, yo no hubiera sabido cómo cuidarlo. ¿Dónde tú vives? Yo vivo en Herrera. Ah, tú vives en Herrera. Tú tienes la suerte de que estás en la ciudad de Península. Pero la que venía San José de Ocova, por ejemplo. De San Juan de la Maguana. De Asua. San Cristóbal. Yo soy de Panem que es San Cristóbal. Tenía que trasladarme a sí mismo un día sí, un día no. Y los días libres. Entonces yo tenía que ir a Secanot para checarle la vista. Esa es otra. Los estudios, por ejemplo, auditivos. Sí, hay que pagarlo. Las audiciones autoacústicas. Las emisiones. Las emisiones autoacústicas. Ajá. Emisiones autoacústicas. Emisiones autoacústicas. Emisiones autoacústicas. Autoacústicas. Que cuestan mil y pico o dos mil y pico de pesos. Sí, andan menos de dos mil pesos, sí. Exacto. Por cada bebé. Por cada bebé. Por cada bebé. La terapia de estimulación. La terapia de estimulación. Que es un niño. Hay que también suerirlo. Hay que trabajarle la terapia. Por ejemplo, hay que ir semanal a llevarlo a la terapia para la motricidad. Porque ellos tienen ese retraso. Entonces hay que motivarlo. Hay que impulsar eso que está dormido para que despierte. Entonces, por ejemplo, Naila está recibiendo su terapia. Ya ella es un terremoto. Pero ella está muy despierta. Eso es un terremoto. Bueno, ahí está la cuenta. Ahí está la cuenta. Para que ustedes, por favor, apunten esa cuenta. Si quieren donar, nosotros lo hemos hecho. Hay mucha gente que lo está haciendo. Y es una maravilla. Porque tú ves como esos niños se echan hacia adelante. Ayúdame a seguir, como dice Chichi Peralta con su canción. Ese es el lema. ¿Usted quería decir algo? Yo quería contar algo. Y faltan también las fajitas. Las fajitas. Las fajitas. Las fajas nos faltan en todos los sitios. Ella no tiene fajas. La fajita de canales es una compañía. Pero yo quería aportar algo. El lema de la jornada es Somos su voz. Somos su voz. Y el tema es Ayúdame a seguir. Ayúdame a seguir. ¿Y las fajas dónde se consiguen? ¿En el país no venden esas fajas? Sí, se mandan a hacer. Se mandan a hacer 250 pesos que cuento. Yo quería aportarle algo. Principalmente a los hospitales que están haciendo el programa. Que cada día son más. Es empoderar a las autoridades de cada hospital. A las gerencias de los hospitales. Nosotros empezamos en un cuartito. Y nosotros logramos. Por evitar esto que a ella le está pasando. Son de diferentes sitios y no podían desplazarse. Nosotros logramos una habitación con tres camas. Su baño. Que el hospital le diera las tres comidas a esas madres. Porque yo teníamos pacientes de Samaná. Teníamos pacientes de Náhuatl, de Salcedo. De campos muy lejanos. No podían estar viajando. Y como hay que estarlo viendo interdiario. Entonces ellas no se movían de ahí. Lo que hay que empezar. Y por ejemplo para la detección de ceguera. Gracias a Dios nosotros no tenemos un bebé ciego. En el programa nuestro en San Francisco. Pero eso fue también enviándolo a Santiago. Donde una doctora en Santiago. Una oftalmóloga. Que nos veía los bebés gratis. Y luego el doctor Asilis. Ahora se traslada a San Francisco. Y nos hace la prueba de audición. Y también lo de oftalmología. Y todo eso es gratis. Gratis. Es que bello. Hace una semana Oxfam hizo un detalle. Todo lo que se desperdiciaba dinero en República Dominicana. Yo creo que este es uno de los programas en los que debería fijarse los legisladores para trasladar recursos hacia esa parte. Es la principal causa de muerte neonatales en República Dominicana. Y somos el tercer país de la región. Vamos a cambiar por lo menos ese numerito. Hay otro numerito que tenemos que cambiar. Y que las ARS se sumen. Y que se sumen. Y no pongan. Gracias chicas. Felicidades a ustedes. Porque gracias a Dios han entrado en este programa y han salvado a sus bebés. A ustedes enhorabuena por este motor tan fuerte. Cuenten conmigo con la caminata el 18. El sábado 18 de la noche. En el mirador el sábado 18. Ahí estaremos. Y una de las causas. Una de las causas es la unión de adolescentes. Con personas mayores o muchachos mayores. Muchas veces entregadas por sus madres. Es la historia de Paola.